Deuda con desaparecidos Ciudad de México, FNOTIMEX, Amnistía Internacional, AI, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, instaron ayer al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a saldar la deuda de México con sus desaparecidos, y recordaron que la mera existencia de una ley no soluciona el problema si no se aplica de forma efectiva. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, AI emitió un comunicado de el que refirió que el país, que acumula más de 37.000 desaparecidos, tiene la oportunidad de cambiar la historia de impunidad hasta ahora escrita para obtener la verdad y justicia. Vivimos un momento histórico, en el que la implementación efectiva de la Ley General sobre Desaparición mantiene la esperanza de acabar con este flagelo, señaló la directora de Amnistía en México, Tania René Aum. Es el momento de dar un papel central a las familias y garantizar que su voz sea escuchada en la implementación de la ley, aprobada en 2017 tras dos años de debate, para crear políticas públicas que enfrenten el problema. De esta forma, agregó Tania, que se consolide una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus objetivos. La CNDH señaló que las autoridades encargadas de la aplicación de la norma están en deuda con la sociedad, dado que no se han cumplido a cabalidad los términos y fechas de aplicación. Como ejemplo, el organismo mencionó que la mayoría de gobiernos estatales tienen pendiente conformar las comisiones locales de búsqueda, así como las fiscalías especializadas para investigar las desapariciones forzadas o cometidas por particulares. La sola expedición de la ley en la materia no resuelve el problema, recalcó. La CNDH insistió en que la mayoría de los casos de desaparición permanecen impunes en México, y que cada uno de ellos debe ser investigado de manera exhaustiva y pertinente.